Hoy nos encontramos con una historia recurrente en el mundo de lo paranormal. La historia de los niños negros. Diversos reportes de encuentros con estos entes se dan alrededor de todo el mundo. Y todos, absolutamente todos, coinciden en una cosa. Los niños son seres rodeados por un aura oscura, casi sobrenatural, y siempre peligrosa. Son conocidos como los Black Eyes Kids, los niños de ojos negros. Este es el caso del programa de hoy, donde trataremos de ayudar a este desesperado espectador que prefiere mantener el anonimato. Bienvenidos a nuestra cita con lo inexplicable. ¿Realidad o ficción? Esto es Historias de Terror. En este caso vamos a hablar sobre un niño, pero no es cualquier niño. Él al parecer no se ha dado cuenta de que ya murió, de que ya no está en este plano. Y la cuestión es que está atormentando a un niño que sí sigue vivo. Él es el que nos envía el audio y queremos ver qué es lo que nos cuenta. Vamos a verlo. Yo tenía cinco años cuando nos cambiamos a vivir a otra casa. Y en esta nueva casa yo tenía un amigo. Yo recuerdo que hablaba con él y jugaba con él. Él era como un niño, pero yo le decía niño negro porque era como una sombra. Yo nunca le pude ver la cara. Yo dormía en el segundo piso, en el cuarto del fondo. Y el niño siempre lo escuchaba que se venía caminando por los techos. El techo es como de lámina. Y escuchaba sus pasitos que venían a mi cuarto. Y en las noches el niño lloraba. Y lloraba muy fuerte. Muchas veces mi mamá se preocupaba tanto que venía corriendo a mi cuarto y me preguntaba ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasó? No, pero yo le decía que yo no estaba llorando. Le decía que era el niño negro, pero ella no me creía. Y yo no entendía por qué mi mamá no podía verlo. Cuando yo jugaba con él, la vecina de al lado se enojaba un chorro. Porque yo me ponía a gritar muy fuerte. Y un día mi mamá le contó que yo tenía un amigo imaginario, que por eso estaba gritando. Y yo le decía a mi mamá que el niño se veía como yo, como de mi edad. Y la señora se espantó toda. Y le contó a mi mamá que aquí había un niño. Dijo, aquí lo hacía. Que el niño salió y había unos señores peleándose. Y el niño corrió, pero se atravesó. Y le dijo que eso había pasado unos tres o cuatro años atrás. Y nosotros llevábamos meses en esa casa. Fue cuando yo tenía cinco años, ahora tengo doce. Y una vez casi me caigo por la ventana. Porque, como les dije, él llegaba por el techo. Y ese día me dijo que fuera a jugar con él. Y me decía, ven, que me saliera por la ventana para ir con él. Pues yo estaba chiquito, yo traté de ir y casi me caigo. Mi hermano me vio y corrió a salvarme. Mi mamá se asustó muchísimo. Y de ahí puso fierros en todas las ventanas. Desde entonces ya tiene muchos años que no lo veo. Pero de repente, todavía escucho sus pasos en el techo. La verdad, ya no sé qué hacer porque, pues a mí me gustaría ayudarlo. O que se vaya ya para ya no asustar a mi mamá. Ojalá puedan ayudarme. Muchas gracias. ¡Guau! Ok. Se me hace muy curioso, Paola, fíjate. No es el único audio que hemos recibido donde se describe al niño negro. Donde los mismos niños hablan de él. De que algo que se me hace diferente, y la verdad es que me eriza la piel, es que el niño, el niño negro, como lo llamamos, lo haya tratado de hacer que se aventara esa ventana. Es lo que no logro entender. ¿Por qué un alma inocente se quedaría en este plano y trataría de hacerle daño a un niño inocente? La explicación de esto es que son niños que no se dieron cuenta que fallecieron. ¿Ok? Hay muchas historias en las que tienen en común que se van haciendo como más malos, como más traviesos. Y pierden su luz. Pierden su luz porque ya están hartos de estar aquí. A mí me brinca una duda. Habiendo más personas en esta casa, ¿por qué específicamente a él? Sí tiene mucho que ver que sea niño, porque los niños son, los ven. O sea, donde queda, los niños son, híjole, es impresionante. Entre más chiquitos, más cosas ven. Es que vamos creciendo y se nos van implementando miedos y que cosas que no son, no deben de ser. Pero básicamente porque es niño. Pero no hay una fórmula así tal cual porque él y no otro niño. ¿De qué forma los puede ayudar uno a decirle, ya vete, cruza donde tienes que irte? Ahí este, con oración, con oración. Existen maneras, por ejemplo, con una vela blanca, se les abre las puertas, se les abre las ventanas. Este, también, este, sal, Himalaya, de la Himalaya. Así se pone la puerta de la casa. Dejas tú, es muy importante que tú dejes a la persona que vea el espíritu afuera de la casa. Lo que ellos quieren es que tú sepas que ellos están ahí. Eso es bien importante para ellos, que sepas que están ahí. Entonces, ya les dices, ya sé que estás aquí, pero no puedes estar aquí. Entonces, como decía en otros episodios, que hay que hablarles como niños. Aquí se aplica literal. Entonces, hay que explicarles como niños a los espíritus qué es lo que tienen que hacer para que se vayan. Amigo, lo que nos contactas, o en este caso, te decimos, pues, que no es el fin esto. Realmente es una entidad, como te comenta Paola, que se te presentó a ti por tu sensibilidad, por tu edad, y por no tener ese velo que a veces no nos permite ver las cosas, pero específicamente por tu inocencia, ¿no? Sí, definitivo. Sí, nos quedamos con esto, Paola. El bien siempre triunfa. Así es. Entonces, recuerden mandarnos sus audios y sus videos a los números que aparecen en pantalla. Y si tu caso es seleccionado para mostrarse aquí en el programa, te daremos 100 dólares en agradecimiento. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos algo tan personal. Yo soy David Quintero y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!